Bueno, pues continuamos, continuamos con los Playbast y en este caso, ¿con qué falla estamos? ¡Tucuque de la ETA! Hay que decir, ya falla, falla veterana, falla en la que ya, vamos, yo ya estoy en familia, además voy muchísimo al casal, ya casi parejo de la falla, sin quererlo. Y, bueno, vamos a hablar con Flam primero. Flam, cuéntame, ¿de qué va el Playbast aquí, para que no lo sepa? Bueno, pues como habéis podido ver, es una historia desarrollada en unos carnavales venecianos, donde, bueno, se puede juntar todo lo que viene a ser la ambición de poder, que te puede llevar incluso a la locura, que ha sido el caso de… Aquí, ¿no? Sí, aquí entre los tres hermanos no hacíamos uno, o sea, cada uno con su ansia, al final todos locos. No, ya veo, ya veo, vamos a hablar con el más loco de todos, que creo que ha sido este. Sí, sí, sí. Madre mía, ¿cómo estás? Pues agotado, ya me ves llorando y todo, ¿sabes? Madre mía, o sea, ¿cómo es volver? Porque quiero decir que a ti te he visto de pequeño, tal, pero hoy te he visto que no estás parado de mover el escenario, que es una cosa que… No estoy acostumbrado, hay que decirlo, no estoy muy acostumbrado, me ha gustado mucho verte. Sí, sí, no, ya tenía ganas de volver desde, bueno, desde infantiles, joder… Hace tiempo que no te veía, ¿eh? Sí, 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 no, yo y muchos más que estamos aquí que somos de infantiles, la verdad que teníamos muchísimas ganas de volver. Vamos a hablar con el muerto, que el muerto que ha subido a mayores. Sí, 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 ya hemos subido. Yo me acuerdo aún cuando eras aquella tortuguita, ¿sabes? Aún seguimos, imagínate si no ha llovido, la famosa tortuga. Y bueno, cuéntame, ¿cómo es estar en el playback con este pedazo de grupo de compañeros? Pues increíble, una experiencia inolvidable, es una pasada trabajar con todos y, oye, súper guay, súper divertido y todo genial. Bueno, a mí me ha gustado mucho ver a tu madre en el escenario. ¿Tú cómo estás? ¿Estás orgulloso? Bueno, yo estoy súper feliz de poder bailar con ella, también con mi tío y con mi hermana. Sí, 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 sí. De hecho, tu madre, porque tu madre sé que era playbackera, que ha hecho playbacks, pero… Sí, 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 también, ella también tenía ganas de volver y, oye, súper guay todo. Lo ha hecho muy guay, ¿eh? Sí, qué guay. Y bueno, vamos a hablar también con otra, con otra, o sea, con otro hijo de otra madre, protagonista maravillosa. Cómo ha estado tu madre, ¿no? Hombre, es que ella es un espectáculo, eso ya lo sabíamos. Y hoy no podía ser menos, vamos. Madre mía, estarás contenta de Mariluz. Estarás contenta, estarás contenta. O sea, Fran, yo sé que esta parte es importante. Tú imagínate que esa cámara tan bonita que tenemos ahí… Que tengo cámara, ¿eh? ¿Te das cuenta que tengo cámara yo, eh? Esto lleva un nivel ya increíble. Tú imagínate que es el jurado. ¿Qué le dirías a ese jurado que te está mirando y te está viendo para que os pase a la final? Bueno, tú ya sabes que yo opino que los jurados deben de ser libres, que lo que estaba en nuestra mano precisamente era hacer lo que hemos hecho ahora mismo en este escenario y lo que hemos hecho también en el casal, creo yo. O sea, como bien han dicho, efectivamente, es el grupo aquel que es un relevo generacional tal cual, donde a sus propias madres, a mí mismo que soy un poco suyoda, nos han dirigido, porque nos han dirigido perfectamente. Y esto la verdad es que es un gusto. Es un gusto tanto de ellos como de todos los que están ahí. Es una pasada. Es una pasada. Pues un grandísimo aplauso a la falla. Un grandísimo aplauso, por favor. Pues nada, chicos. Ha sido un placer disfrutaros. Ha sido un placer veros en el escenario y sobre todo veros vocalizar. No hay falta que te diga más, ¿no? No te digo más, ¿no? Creo que sobra, ¿no? Que te diga... Es nuestro sello, ¿no? Si dices que lo hemos hecho es porque hemos cumplido con la tradición. Yo desde primera fila lo he visto. No sé si ha sido al final o lo han visto, pero yo he visto hasta campanillas. Y no las de Peter Pan, ¿eh? Me alegra que me lo digas así, entonces. Pues nada, chicos. Enhorabuena y seguro, seguro que nos vemos en esa ansiada final, chicos. Ojalá. Si que nada, nos vemos más previas. Hasta ahora.